En México, todos los días, cada 45 minutos, una niña o un adolescente menor de 14 años da a luz, lo que suma casi mil nacimientos cada mes. El número de nacimientos de menores de 14 años ha ido en aumento entre 1990 hasta la fecha. En Quintana Roo, en el año 2016, se contabilizaron 170 nacimientos de menores de 14 años, lo que en promedio significa 14 nacimientos al mes. Al igual que en el parámetro nacional, la tendencia en las últimas décadas ha ido en incremento. Hoy, desde Cancún, se suman voces como lo hacen simultáneamente en 30 ciudades del mundo, al reclamo e indignación de Lucía, Norma, Fátima y Susana, cuatro sobrevivientes de la violencia sexual. Hoy, ellas y nosotras exigimos justicia por la vida y el futuro de todas las niñas latinoamericanas. Hoy en Cancún, México y en toda América Latina se une para repudiar la violencia sexual, pero en especial contra las niñas, porque merecen soñar, vivir y tener un proyecto de vida. Se necesita que en cada rincón de esta ciudad y de este país se reconozca que son niñas no madres. ¡Gracias!